A regalo de la cervecería nacional dominicana, un presidente, un presidente de la noche con su presidente, un presidente, un presidente de la noche con su presidente. Un presidente, 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 un Dame, dame banda, dame, dame banda, dame, dame banda. Conmigo yo llevo a visitar el local, pero ya está el toque. Ehhh. A mí, que no me bato de cambio. 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 Dime el teatro. Y yo pego y la buena linda es lo que dice Perigena. Me llamo un cotorra de la mía con una gente acá de inusificado Yo tengo un valor que los que matan a Trujillo Que se muere el duro, vayas que yo me quito Vamos a diciéndole pañueli No me vayas cuando desvanece el sol A un cuarto juegue y se digo, pero te va a quemar Y yo, tú se lo pegas y mal y no entiendo a la pol Si te vas a conmigo te llevo a visitar la pol Pero no lo doy, que trabajen a los buques Te llevo un puero puerto, yo soy el señor del rock Te voy a un puero puerto, me siguen el señor del rock Te voy a un puero puerto, me siguen el señor del rock Te voy a un puero puerto, me siguen el señor del rock Buenas noches vanilo, ¡Vame! ¡Aora tú me apiculan, me apiculan! Hay en la mamá, ¡Esperándote como laузa! ¡Porque el –rao puerto! ¡Y se que baja! Uhi –rao puerto! ¡Fueros –rao puerto! ¡hh –rao puerto! ¡No se que baja! ¡Se que baja! ¡No se que baja! ¡Ohi –rao! ¡Oh! Renacate! ¡Pues grande! Lleva todo lo que me proteja y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga, tú eres bueno pero en toda la liga, y no te lo sigas. Me toca a mí y salen pa' los míos, son bacanísimos, los policos todos míos. Ya tú estás puro, yo vuelo conmí. Él estuvo en dos y con dos niveles. Me toca a tu clase ganador, yo tengo sin batería y le recuerdo el ganador. No me llevas los trabajantes productores, pero también los besos que están aquí manejadores. Me ha metrallado ahora. Es que se siente orgulloso de ser Ebaní, que me hago una boya ahora. ¡Ahhh! Si le ves ahí que el cuero es, y yo te lo compro, pero dale baila como tronco. La copa y la rompo, siempre joder a cabo. Pero te mata que el pico, no hay que te mata que el pico. Pero te mata que el pico, te mata que el pico. ¡Oh, oh! Te mata que el pico, te mata que el pico. Te mata que el pico, te mata que el pico. Te mata que el pico, te mata que el pico. Te mata que el pico. Te mata que el pico, te mata que el pico. Te mata... Allá abajo, allá... ¡Allá! ¡Demagogo! 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 ¡Que el Padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga! ¿Cómo es? Aquí se hace lo que yo digo Tú llores bueno pero vas a controlar ¿Verdad? ¡Qué tal de la indica! ¡Oye! Me rompe aquí, sale en palomín Tampago, dijo el agua rico, tope y ya no está Yo quiero popi Tengo tu hotel sin condón y nart Tengo tu pata, el ganador Y ya tengo c batería, un poco caer, gole Cuando de la trabajo, te trajo dos gols Pero tranquilos, eso brote mi manejador La baby dijo que no trae lo misteriol Y le doy pero le gusta el dolor Si trata un secreto frio ¡Ey! ¡Y yo te lo compro! ¡Pero ya le baila, como troppo! ¡Eh! No menos vif. Solo recuerda el amor. Yo nunca bienito, gonna wo-a-a-ook. Yo tú eres tu, yo te macaque kiko. Yo te macaque kiko. Tó, tu, 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 Bahacaque kiko, pu-u-uuh, Quixeliaidcica. Y esto va a caer y copo Oye, oye, oye Esto es para caer y copo Oye, allá atrás, ¿qué es lo que está pasando allá atrás? Deme la luz mía, mi chula, allá atrás y mi papi Y los de este lado, los de este lado, los de este lado Y aquí adelante, los bebes y los niños, me lo oigo Oye, aquí adelante, tú mis bebes y mis niños, me lo oigo, ¿cómo lo ves? Dale, allá atrás, allá atrás, allá El que se siente orgulloso de ser de aquí de Bané, yo lo quiero, lo amo, Bané. Cuando yo me pegué con mi primera canción, Coche Bomba, una de las primeras vistas que yo vine a hacer por aquí a Bané, lo amo, lo adoro, lo adoro, déjame lo ahí, es lo que dice, el mío está frío, déjamelo, que es frío. El jefe es duro, el jefe es duro, el jefe es duro. Yo me adoro a mi público, no me maltratan a mi público, que lo amo, cuando dice así. Cuando yo le doy a la América como tal chico. De la nave que yo mando patino yo siento, cuando subo una tarifa, tú no estás de tiempo, pues yo lo siento. Pa' la honoria tuya, sé, mi patricio el vento. Ten cuidado si tú metes la pata, que yo estoy pegado. Cada día que pasa el pendivo yo tengo mal, a menores que me la mantengas o mal. Yo no he cambiado, soy el mismo chamaquita, lo que pasa es que vengo sin cuantamelo ni pinto yo. Yo no he cambiado, soy el mismo chamaquita, yo no he cambiado, soy el mismo chamaquita, yo no he cambiado, soy el mismo chamaquita. Que se muera, que se muera, que se muera. Que se muera, que se muera, que se muera. Y que se muera, que se muera, que se muera. ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡Eh, un abuso! ¡Papélame y volga! Esto es para todos los jóvenes que están aquí hoy en día. Si tú logras progresar y le das la gracia a Dios, trata bien a tu mamá, ayuda a la familia. Le brega a los pana, usted cuando llegue a los coros le van a decir. Llego el Moreno. 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 La traigo de por los finas sumo por los mayores. La traigo de por los finas sumo por los mayores. La traigo de por los finas sumo por los mayores. Esta es la que me dedico. Mira, 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 mira Me veo el contato, que tengo como... Jamaica, yo lo que me potjo a Diemarca En alta mar, siempre paro boca En la página de ropa Yo con los nombres que los conto Con lo que tengo a ocurrir a pronto Como estaba rostro con el cuello de Godard Yo en la Roma, como en la costa Reguiste a mi tonario, presta la actitud Llévate, con tus contrellas tengo más que tú Therea que tú quieres que yo te la ponga fina La marrita y la vecina Para los demagogos que paran criticando Un tapabocas Para los demagogos que paran criticando Un tapabocas Para los demagogos que paran criticando Un tapabocas Que lo que quédale dale Un tapabocas Pero que lo que hay que darle Yo soy el rapabocas Pero que lo que hay que darle Un tapabocas Llegó el moreno Llegó el moreno Llegó el Moreno Álvaro, 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 Álvaro. Un tapabuta Llegó el Moreno La traiga sumba para Nueva York Llegó el Moreno Llegó el Moreno Llegó el Moreno Traiga y la flauta sumba para Nueva York Cal, cal, cal Monch longtime ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!